Quintuplicar las fiscalizaciones mineras es uno de los objetivos del Servicio Nacional de Geología y Minería gracias a un aumento del presupuesto para este año. Sin embargo, en menos de una semana ya van cinco víctimas fatales en accidentes mineros en el norte del país. Además, en el Parlamento se discuten dos proyectos de ley para mejorar las condiciones de las faenas mineras que fueron enviados por el gobierno tras el accidente en la mina San José. Hay que comprender que una cultura de protección por parte de los trabajadores y por parte de los empresarios mineros tiene que también estar acompañada de una nueva institucionalidad. Y esta nueva institucionalidad es la que propone el Ejecutivo. Este año no partimos muy bien. Estamos conscientes de eso, pero nosotros no vamos a bajar los brazos, nos vamos a seguir esforzando, pero necesitamos hacer un llamado tremendamente importante a los trabajadores. El peligro en los yacimientos es permanente, pero los especialistas aseguran que el precio del mineral condiciona los niveles de riesgo en las faenas, sobre todo en la actividad de pequeña escala. Estos boom de precios claramente hacen o generan un incentivo a ese responsable o irresponsable a no velar por las medidas de seguridad y generar esta extracción de minerales. En la Federación de Mineros de Chile consideran que más allá de todas las medidas de seguridad, lo que falta es que el gobierno ratifique el convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas. Nosotros hemos visto que han habido muchas promesas con respecto a este cumplimiento de ratificarlo, sin embargo, vemos que cada día quienes están hoy día detrás del gobierno, lo único que hacen es ver y velar para que los miles de millones de dólares de inversión no se vayan del país. Para el próximo 12 de marzo está agendada una reunión entre autoridades y mineros para evaluar cómo mejorar la seguridad en las faenas. José Manuel Fernández, CNN Chile.